Que me han contado las cosas a sus modos Y sin embargo es otra tu verdad Son solo amigos que es cosa diferente Pero la gente nunca deja de hablar Tu indiferencia relata muchas cosas Que con tu boca no puedes ocultar ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te pones roja? Si la mentira se asoma a la verdad No seas tan cobarde, dímelo de frente Porque ya no puedo soportarlo más Si es más que tu amigo, yo tengo mi orgullo Te juro que por estar no te molesto más ¿Sabes? A pesar de todo el daño que me has causado Deseo que encuentres la felicidad que yo sueño a darte Que seas feliz Y me he confiado de tantas malas lenguas Tu paciencia pronto se acabará Que me decida por qué con mi insistencia Solo al fracaso esto nos dejará Diferencia relata muchas cosas Con tu boca no puedes ocultar ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué te pones roja? Si entre mentiras se asoma a la verdad No seas tan cobarde, dímelo de frente Porque ya no puedo soportarlo más Si es más que tu amigo, yo tengo mi orgullo Te juro que por estar no te molesto más No seas tan cobarde, dímelo de frente Porque ya no puedo soportarlo más Si es más que tu amigo, yo tengo mi orgullo Te juro que por estar no te molesto más Que me han contado las cosas a su modo